No, lo peor de cortarte el pelo es llegar y que la gunda te diga ¡Sos Laisa Minelli! ¿Pero cómo me va a decir así? Peor que te digan te cortas El pelo se rapó Pero no te lo cortó el que te lo corta ¿De qué te reí vos? Vengo la Isaminelli la bunda ¿Qué tan redondo? Bueno, mani, 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 mani Cambiaste el... Por favor Monte, ¿cuál fue el último Cambio que te hiciste y sentís que le pifiaste? ¿El último cambio? Y una vez que dejé de tomar cerveza Ahí le pifié y tuve que volver ¿Qué? ¿Por qué hiciste? Le fue la alegría Y tuve que dejar por el aislamiento pero no pude Buen día, ¿no? Buen día, verdad Pero le gusta la bunda Le lleve hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe pero le saltamos ¿Y ahora me está diciendo que soy quién? A mí me gusta, ¿no? Porque es un hombre muy elegante Maulleri ¿Como el de caras? Sí De caras Pero Héctor Maulleri es una... Pero él mejor porque él tiene una línea total ¿Viste? Oíme, ¿cuál fue la última cosa que te hiciste? Ah, bueno, chicos, espero que hablen acá, ¿eh? Porque si el único que se van a reír es de mí ¿Cuál fue la última cosa, Ale? Y vos no te vayas, Majulozano No te vayas, Martín Fierro No, no te vayas Callate, nena Habla el oído Basta de hablarse Trabajen Chicas, trabajen Trabajen porque está difícil todo, ¿eh? Ale, Ale ¿Qué es lo último que te hiciste que te molestó? ¿Lo último que te hiciste que te quedó mal? No es lo último Sino lo que peor me hice en mi vida Fue la permanente Que la sufrí mucho Ah, porque lo último que te hiciste no lo decís La carita, mi amor, me quedó un vina No lo sufría A un día es asombrada Recién me cruzó Recién me cruzó Con una colega y me dice Es como que venís de vacaciones ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? Botox y me hice boquita Mirá todo lo que se hace Botox y boquita Gasta plata en eso No se quejan Y después Cállate, mirá cómo estoy Divina Descansada Ah, no, lo que cerraron el plano Por favor, en YouTube A ver, Facu La verdad Chicos La verdad que estás muy bien 10 y 12 minutos Lo mejor que tenés es la autoestima Facu, ¿qué es lo último que te hiciste y te quedó mal? Intenté sumarme a la moda del bigote Hasta que mi vieja me miró y me dijo ¿Qué hace? Digo, de la vega Y me bajé Es tremendo porque siempre alguien te Pará Es que alguien te la baja Mirá, yo venía contento Y me dijo ¿Qué haces, mani, mani? ¿Sos la Isa Minelli? Que no te importe, Guido Ah, bueno Cariño No, no Perlacaron Nunca Era ayudar ¿Cómo perlacaron? Me están diciendo todo tipo de actividades Perlacaron Bueno, yo les voy a decir una cosa Me voy a quedar solo haciendo el programa con Marcela Si siguen así, ¿eh? Nosotros no te dijimos nada tampoco Grande, Virginia, ¿lo qué? No Son mismas dos Pero me están diciendo gente muy prestigiosa O sea, no, encima no me puedo reír Porque Lo tomo como un elogio Lo tomo como un elogio Cariño A ver, Marcela, ¿qué es lo último que te... A ver, 51 o 67? 67, 0, 100 Aquello que te hiciste Y alguien te la bajó Alguien te hizo... Pará, ¿vos qué le dijiste? Mónica Gutiérrez Parece... ¡No es igual! Como Mónica Gutiérrez Si no te... ¿Quiénes que trabajan con vos? Son malísimas Bueno, evidentemente estamos en los últimos programas de No está todo dicho Dale, Dibu, dale, Dibu ¿Cómo Dibu? ¿Me hice Dibu el de Germán Krauss? Te equivocás Se equivocan todos, ¿eh? Sí Bueno, bueno Me... Marcela, ¿qué es lo último que te hiciste? Me hicieron con labial Me hicieron... Me agrandaron la boca ¿Viste? La boca roca salvo Ah, la de Susana La de Susana Y la gente me ponía ¿Qué te hiciste en la boca? ¿Qué te hiciste en la boca? Ah, porque te hicieron el marrón Claro, ¿viste? Me agrandaron la boca Pero con maquillaje, ¿no? Sí ¿Y qué pareciste? Parecías el Usain Bolt La boca de Usain Bolt Claro, quedás rarísimo 51, 67, 0, 100 Eso que te hiciste Y no te quedó bien O alguien te la bajó Eso es Porque por ahí te quedó bien como a mí Y alguien te hace sentir mal Carmen, ¿eh? ¿Cómo? Carmen Barbieri Pero sí Van al mismo pelujero 51, 67, 0, 100 ¡Cállate! ¡Cállate!